¡No, no, no, no! ¡Cállate! 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 ¡Pállate! ¡Ven! ¡Venga! ¡Ven! ¡Pállate! ¡Ven! ¡Pállate! ¡Paso, paso! ¡Pállate! 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 La marcha de los cocaleros de los yungas que pretendía retomar el edificio de Ado y Coca fue gasificada Centenares de cocaleros marcharon en rechazo al dirigente Arnon Alanes, que se proclamó nuevo presidente de Adipcoca tras las elecciones del pasado 4 de septiembre. La movilización fue gasificada cuando intentó avanzar para retomar el edificio de Adipcoca. Varios vecinos reportaron que no solo hubo gasificación, sino también dinamitazos. Que vivimos aquí, queremos venir tranquilos, estamos ahí con dinamitas, suenan las paredes, se mueven las paredes, no sabemos si se van roperas, los vidrios o las paredes, tenemos miedo, no podemos andar porque los policías lo trancan aquí, nos limitan el tránsito, es donde nosotros sufrimos como vecinos. No podemos circular, no podemos circular, miren los policías están aquí, no, tienen que dar la vuelta, no podemos llegar a nuestros domicilios. El subcomandante de la policía, coronel Hernán Romero, informó que al menos 400 efectivos fueron movilizados para contener la marcha y que permanecerán en el lugar. Y esa ha sido la fuerza entrenada que ha mantenido el hogar en público y ha evitado cualquier otro destrozo, saqueos y daños. ¿Van a continuar en el lugar? Sí, todo el dispositivo de seguridad va a continuar el tiempo que sea necesario.